...con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de Oquey Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, las pruebas que pueda aportar el pollo Carvajal pueden poner en serias dificultades no solo a Podemos, sino también al PSOE. Por supuesto, aunque en esta causa sí que es cierto que se esté investigando a Podemos, la presunta financiación irregular de Podemos, era una causa que ya estaba abierta, que se abrió en 2016 y se archivó y ahora se ha reabierto, por lo tanto, la vía inicial de la investigación en el partido Morado, pero el juez escuchará otras denuncias del pollo Carvajal. El pollo Carvajal puede señalar a Rodríguez Zapatero y puede señalar a miembros del Partido Socialista que han estado y están actualmente tan vinculados a Venezuela. Tenemos que tener en cuenta que el desembajador Morodo, Raúl Morodo, es embajador de Venezuela en la época de Zapatero, ahora mismo está imputado en la Audiencia Nacional por el saqueo de la petrolera PDVSA en el juzgado de instrucción número uno, seguramente, que el pollo, el exjefe de la inteligencia chavista, tenga información no solamente sobre aquella que afecta a Raúl Morodo, sino también sobre otros miembros del Partido Socialista. La Audiencia Nacional, finalmente, ha retrasado la extradición del pollo Carvajal por una cuestión procesal, porque no se había rellenado un formulario a tiempo y todo eso, pero esa extradición estaba autorizada. Es más, tenían previsto haberla hecho el pasado sábado, lo cual nos hace pensar, ¿por qué tanta prisa por mandar el pollo Carvajal a Estados Unidos? ¿Hay alguien que no quiere que siga aportando información al juez García Castellón? Pues parece ser que sí, es cierto que hemos visto como los, en este caso concreto, las resoluciones han sido muy rápidas, ¿no? De normal en la Audiencia Nacional, pues hay muchos trámites pendientes y un trámite como este se suele retrasar al menos varias semanas. En cambio, en el caso de Hugo Carvajal, cuando el Ministerio del Interior, dependiente del ministro Fernando de Grandes Marlaska, le desestimó el asilo que había solicitado y esta resolución ya era firme, solamente 24 horas después la sala de lo penal ya se pronunciaba para hacer efectiva la entrega del pollo y previamente había sido citado por el juez Manuel García Castellón. Es cierto que esto da que pensar, ¿no?, que quizás haya demasiada prisa en entregar al Ejército de Inteligencia Chavista, que está aportando mucha información, que se ha abierto una nueva vía de investigación y que ahora mismo es primordial para que se pueda seguir investigando estos hechos presuntamente delictivos. Como bien decías, había un avión, y eso nos contaron en OK Diario, que ya está aquí, que está en España, pendiente para llevarse a Hugo Carvajal a Estados Unidos. Tenía previsto que el traslado se produjera el sábado desde la prisión de Estremera, donde se encuentra ahora mismo en prisión preventiva, y finalmente se paralizó porque la sala de lo penal dictó un nuevo auto en el que decía que el auto anterior tenía unos defectos de forma que hay que subsanar. Entonces, debido a esto, sí que va a poder declarar este miércoles y este defecto de forma, a mí por lo que me cuentan fuentes judiciales, en principio el Pleno se reunía este viernes. Como bien digo, siempre los plazos suelen ser más largos y en este caso hemos visto cómo los plazos se apresuran, ¿no?, y va a ser este viernes y no sabemos si se va a decidir este viernes o el viernes que viene. Pero es muy importante la declaración del miércoles de Hugo Carvajal, ya no solo porque va a poder declarar nuevamente ante el juez y va a poder declarar más extensamente sobre Podemos en esta nueva causa, en esta causa que se acaba de reabrir, sino también porque el pollo Hugo Carvajal entra con la condición de testigo, pero podría salir con otra condición diferente que obligase a los tribunales españoles a evitar esa extradición. Lo que es evidente es que el magistrado García Castellón va a aprovechar la oportunidad porque la semana pasada estaba realmente enfadado porque la sección tercera había autorizado la extradición cuando él estaba en pleno proceso investigativo interrogando al pollo. Gracias a este defecto de forma va a tener esa ocasión y debemos suponer que el miércoles tendrá toda la artillería preparada para sacar el máximo partido posible y como tú bien dices, el pollo que entra como testigo, como salga como imputado, se queda en España, cosa que el pollo quiere, el propio García Castellón podría querer también para seguir investigando y eso tendría a las autoridades de Estados Unidos esperando. Como imputado o como testigo protegido, si sale con la condición de testigo protegido internacional, también pararía posiblemente la extradición a Estados Unidos. Es muy importante que el pollo continúe aquí en España por un simple hecho, porque está colaborando con la justicia, porque hay unos indicios presuntamente delictivos que se deben investigar porque da unos detalles muy minuciosos sobre cómo se financiaba Podemos, cuál era el modus operandi que utilizaba para financiar al partido morado y porque hemos visto que en ese informe confidencial que hemos publicado en OK Diario, de siete páginas, cinco páginas estaban destinadas a la financiación de Podemos en España, solamente dos estaban destinadas a la financiación de otros países de extrema izquierda en otros lugares del mundo y hemos visto como otros países se han interesado incluso más que España. Vemos como Argentina, como Perú, como la Fiscalía de Argentina y Perú van a solicitar a la Audiencia Nacional estos papeles para abrir las causas correspondientes a sus políticos en sus países y, en cambio, aquí en España, pues en lugar de avanzar hacia la investigación, hay un interés por parte del Gobierno abismal para que esta persona no continúe hablando y sea extraditado lo antes posible. Pues veremos qué nuevas sorpresas nos deparará esa comparecencia del próximo miércoles ante el juez, a ver qué es lo que cuenta el pollo. Enhorabuena a OK Diario por todas las exclusivas que estáis dando al respecto y Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Don Manuel, ¿qué podemos esperar de lo que...